Hay un chico, se llama Paco, tiene 14 años, está en grado 8, tiene un hermano, se llama Pedro y es su hermanito, es menor que Paco, Pedro es guapo y es alto, es más alto que Paco y Pedro es más guapo, Paco tiene una hermana, se llama Margarita y ella es bonita, es muy triste.